En Aguascalientes, los trabajadores de las empresas proveedoras de la armadura Nissan perciben al día dos veces el salario mínimo, reveló la Federación de Trabajadores de Aguascalientes. No, al mínimo ya nadie trabaja en este país por el salario mínimo y menos en Aguascalientes. El salario mínimo de contratación que se está dando ahorita en la generalidad de la industria manufacturera exclusivamente, hablo de industria manufacturera, estamos hablando de alrededor de 160 pesos diarios. Miles desean laborar en este sector, por la utilidad generada por año. ¿Ya menos se las dan? Yo creo que antes del 20. ¿Cuánto es lo que te andas llevando así? No, no sé eso, no, es que no tengo el cálculo. ¿El año pasado sí les dieron 10? Sí. ¿Cuánto les dieron? Unos 49. Desde siempre, el atractivo de muchos buscadores de empleo es encontrar una oportunidad en la industria automotriz. Sin embargo, en el caso de Aguascalientes, la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado anunció que con la armadura Compass de vehículos de lujo para octubre de este 2017, crecerá la oferta laboral. No, la empresa Compass empieza a producir apenas en el último trimestre del año lo que es la camioneta Infinity y a partir del segundo trimestre del próximo año los vehículos compactos de Mercedes-Benz. Esta armadura tiene capital europeo y japonés. Estima la Federación de Trabajadores de Aguascalientes que en este 2017, la cifra de generación de empleos rebasará las 14.000 vacantes en Aguascalientes. Con imágenes de Gerardo Santónio para el Informativo, Jesús Peralta Medina.